Música Los profesores, algunos están haciendo paro y esa es su forma de reclamo y los estudiantes estamos reclamando para que la cosa se solucione y podamos volver a clases normalmente y no solo eso, sino para que las becas no sean afectadas, los fondos a los proyectos para que la universidad pueda seguir manteniéndose en cuanto a la estructura y al mantenimiento. Hay muchos chicos que viajan desde otros pueblos y desde lugares bastante lejos, el comedor o la comida, el transporte acá dentro de la ciudad, el gasto en fotocopias, libros, material de estudio, todo es un gasto económico y no todos tendrían la posibilidad de seguir estudiando si la universidad no fuera pública y si las becas fueran tocadas. Esta es la tercera semana que vamos de paro, no son todas las materias, hay profesores que están dando clase principalmente porque si ellos hicieran paro los alumnos prácticamente pierden la cátedra y otros están reclamando a su forma y tratando de ver cómo se pueden reajustar los horarios para recuperar todo ese tiempo, pero es su forma de reclamo, nosotros lo entendemos, aunque nos perjudica esto y quisiéramos que todo se solucione porque ya no queremos seguir perdiendo más tiempo ni más clases teóricas ni prácticas y quisiéramos que las cosas vuelvan a estar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!